Recuerdo como se fuera ayer, el día en que te conocí, y el destino decidió que era el momento de que nuestras vidas se juntaran para siempre. Y es que sencillamente me enamoré de ti, nos enamoramos, solo cruzarnos con nuestras miradas, solo al vernos. Fuimos amigos un par de meses, hasta que el 6 de septiembre de 2010, estando tú en Italia por trabajo, te llamé de madrugada y te dije lo que mi corazón sentía desde el momento en que te vi, lo que jamás habías sentido. Me he enamorado de ti y quiero estar toda la vida contigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sabíamos desde el instante en que nos vimos que éramos almas gemelas y estábamos predestinados. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo decía que era una locura irnos a vivir juntos a las dos semanas de estar saliendo? ¿Y que solo hacía tres meses que nos conocíamos? Entre nosotros no existe el tiempo, solo queríamos dejarnos fluir, dejarnos llevar por lo que sentíamos, sin cuestiones, sin miedos. El miedo es lo opuesto al amor. Y así lo hicimos, y decidimos ser padres ese mismo año y formar nuestra propia familia. Y nació nuestro ángel, Leo, formando una familia más preciosa, maravillosa y perfecta que jamás hubiera podido imaginarme. Todo es magia contigo, todo es magia con vosotros. Al principio de estar contigo, pensaba que no podía existir alguien como tú, con un corazón tan grande, lleno de tanto amor que dar, con un interior tan transparente, lleno de luz, coraje, fuerza y energía. Pensaba que era un sueño, que tú eras imposible, que eras demasiado perfecto por existir. A veces cuando te miro, doy gracias por la afortunada que soy y aún sigo sintiendo que eres un sueño, que eres mi ángel, mi alma gemela. Cada día que pasa, estoy más enamorada de ti. Me gusta tu tozudez, tu cabezonería, tu realismo y tu templanza, tu risa, tu forma de imitar y hacernos reír, la forma en que me besas, me abrazas, cuando me hablas con tono de dedeos y tan amoroso, porque sí, somos muy ñoños y empalagosos. Nos encanta la Navidad, y justamente por ese motivo no podía ser el día más especial para nosotros cuando decidimos casarnos en Nochebuena, a la luz de las estrellas, debajo de un árbol en medio de la montaña. Hoy, 24 de diciembre, hace 8 años que estábamos debajo de ese árbol, con el cielo totalmente estrellado. Y por eso hoy, he querido expresar y compartir con todo el mundo el amor incondicional que siento hacia ti y lo afortunada que me siento de que el destino y la vida haya querido que tú y yo estemos juntos para siempre. Te estimo, amor meu. Feliz aniversario.